Duri, 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 yeah Oh, no Marilu Y el famoso Spine Todos nos conocimos no sabía qué decir Quería preguntarte si quería ir al cine Todo que pensaba que yo también me quería El fin es el fin, yo le pregunté Oh no, oh no Chica bonita, te quiero preguntar Hace mucho tiempo que quiero yo hablar Llevarte para el cine, a tu cuerpo yo abrazar Besar tus lindos labios y siempre yo estar contigo Oh no, hey, hey A su casa yo la caminé Ay, qué bonita y qué linda mujer Hablamos, sonreemos, jugamos a caminar Con esa chica bonita yo me iré a casar Por favor de Dios caminaremos a la cara Para estar siempre juntos nuestros sueños se alcanzan La quiero, la doy, quiero siempre estar Botito a su lado y siempre besar sus labios Oh no Con la miro, yo siento que muero Chica bonita, junto a su besito Me he enamorado de ti Dori, 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 dori Que me he enamorado de ti Miki, Yadi, Rosa Cuando nos conocemos no sabía que decir Quería preguntarte si quería ir al cine Cuando pensaba que ella también me quería Y aquí le sentí Yo le pregunté Oh no, oh no Chica bonita te quiero preguntar Hace mucho tiempo te quiero yo hablar Llevarte para el cine a tu cuerpo yo abrazar Besar tus lindos labios y siempre yo estar contigo Oh no, hey, hey A su casa yo le caminé Ay que bonita y que linda mujer Hablamos, sonreímos, jugamos a caminar Con esa chica bonita yo me iré a casar Con el favor de Dios caminaremos a la tarde Para estar siempre juntos nuestros sueños a alcanzar La quiero, la doy, quiero siempre estar Botito a su lado y siempre besar sus labios Oh no Cuando la miro yo siento que muero Chica bonita yo me he enamorado de ti